es una película animada latina para latinos hecha por latinos y yo creo que es la primera vez en la historia del cine que eso ha pasado y es de latinos para el mundo para mostrar el mundo tan espectacular de latino que tenemos que guardar y tratar de salvar eso cuéntanos de qué se trata esta gran historia bueno de esta esta son de tres amigos tres animalitos diferentes que se juntan en una aventura tratar de salvar su hogar yo soy el personaje de cali soy una cigüeña y tenemos un all-star cast tenemos a sofia vergada a cebas lleva luna caro y te la quiero yo no sabía o sea a mí yo grabé mis líneas separado en un cuarto oscuro sobre los últimos tres años porque partida por partecitos yo no sabía quién iba a ser los otros actores yo sabía que mi mamá tenía un algo pero no sabía yo no sabía que yo tenía otro o sea cuando me llegó el pozo yo guau hay algún parecido entre tu personaje y todo todo la vida real esto a mí me mandaron las escenas que ese pájaro soy yo neurosis de ansiedad él le gusta meditar comer frutas no tan cuerdo a veces el pájaro soy yo qué animal puede representar cuando tienes hambre cuando manolo tiene hambre qué animal es mi perrita baguette cuando estás coqueteando con alguien como un delfín como un delfín en qué sentido cuando estás de mal genio qué animal eres otra vez baguette ni chihuahua a ver cuando manolo está no flirting pero cuando estás en la intimidad que animalito es animal otro un búho un búho un toro no un toro no 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 sé tan agresivo pero como un búho así agárrense bien tú 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 ahí no te vayas te gustó el clip entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy entonces dale click y no te pierdas nada de latinx now ahí está click suscríbete like comentó la campanita dale